Ahorita el departamento jurídico junto con el secretario del ayuntamiento, recordemos que tenemos muchos años con el uso del nombre, voy a revisarlo, están ahorita precisamente interponiendo algunos oficios para solicitar el registro del nombre y si ya fue retirado, ver que podríamos hacer inclusive e iniciar a hablar de un proceso. Digo, esperemos que no sea el caso, no Mario, pero estamos en investigación. Nosotros, justamente lo que yo estaba revisando, no, hasta el momento no lo tengo como registrado. Si lo registraron estas personas, ¿entablaría un pleito jurídico? No lo creo, porque creo que hablando se entiende la gente, en caso de que no podamos llegar a un acuerdo como lo ha pedido el presidente Leo, pues iniciaríamos un proceso.